hola buen día saludos saludos y bendiciones a cada uno de los que van a ver mi nuevo vídeo aquí con ustedes compartiendo un vídeo más desde este panorama como pueden observar allá a lo lejos se mira el lago es un lago que solamente se utiliza para venir a pasar un rato agradable a poder pescar poder campar más no se usa para bañarse es prohibido bañarse pero es un lugar muy acogedor un lugar muy tranquilo es un lugar esté muy relajante y como pueden observar es pura naturaleza pura naturaleza aquí donde ando y espero le guste a cada uno de ustedes los que siempre me acompaña a ver ver los vídeos y siempre acordándome de ustedes de poder compartir siempre mis paseos donde donde voy a disfrutar y ahora es un día muy bonito un día soleado no hay frío es un día precioso aquí en california este se llama ley casita se llama lago casita y es un lugar muy bonito espero que lo disfrutes este pequeñito vídeo que traigo para ustedes y gracias de verdad gracias a cada uno de los que hacen posible que yo esté siempre compartiendo mis vídeos y aquellos que comparten mis vídeos los que me dejan sus lindos y bellos comentarios los que me dejan esa manita muy agradecida de verdad con cada uno de vosotros y aquellas personas que se están uniendo aquí a mi comunidad gracias gracias de verdad y que puedo decirles solamente les deseo lo mejor de la vida les deseo que estén llenos de vida de salud de muchas bendiciones de mucho trabajo de mucha energía de todo lo bonito de todo de todo de todo lo lo bello es mis mejores deseos sí y este disfruten disfruten conmigo hasta la próxima y que hasta el próximo vídeo bendiciones mi gente chao abracito de oso 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 de corazón al corazón aquí estoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video